En el día de la celebración patronal de la Virgen de Juquila, se hizo la presentación del libro El Peregrinaje Chatino, Los Caminos de Juquila, bajo la compilación de Moisés Oriano Mendoza y Mario Lugos López, en presencia de la directora de la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez, Ruth Karina Orozco Hernández, así como el comentario del columnista Efraín Morales Sánchez. Al respecto, Moisés Oriano Mendoza señaló que en los tres capítulos titulados Juquila tu rostro y tu piel, el canto chatino, los pasos del pueblo y Juquila tu corazón y tu fe, se pueden encontrar la tradición y cultura que se transmite de generación a generación conduciendo más allá que los caminos que se conocen al visitar el santuario de Juquila, un camino místico y conocido por los ancestros, los pueblos chatinos, además de la adoración a los cerros, manantiales, nacimientos y cuevas. Indicó que cada peregrinaje que hace un chatino es con una adoración especial que pide al Santo Padre Sol y Santa Madre Naturaleza protección, al caminar por las 12 comunidades y 12 municipios del distrito, conformados cada uno con propias tradiciones y costumbres. Con la venia de nuestro Santo Padre Sol, con la venia de nuestra Santa Madre Naturaleza. Para los chatinos, cualquier encomienda, cualquier actividad que han de realizar durante el cotidiano diario invocan al Santo Padre Sol y a la Santa Madre Naturaleza. Cada pueblo chatino al acudir a los cerros, a los manantiales, guardan un gran silencio en su caminar porque lo hacen con reflexión, lo hacen meditando, lo hacen que su conciencia pueda transmutar la energía que ellos llevan al Santo Padre Sol y a la Santa Madre Naturaleza. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.